O si el Baena, más conocido como el Magistrade en redes sociales, es encontrado sin vida en su domicilio junto a su pareja. Magistrade, magistrade. ¿Es cierto que para estas elecciones el Instituto Electoral de Abascalientes va a contratar a banda LGBT como nosotras? ¡Ay, chismagacho! Las autoridades ya están investigando el caso y hasta el momento se sabe que fueron encontrados con heridas de arma blanca. En la escena se encontraron dos navajas de rasurar y se cree que son las armas que causaron el ataque. Es importante mencionar que las autoridades han dicho que no existen indicios que apunten a la presencia de una tercera persona en el lugar. Y manejan la teoría de que esto sería un ataque pasional. En redes sociales la gente exige justicia y piden que se investigue la situación porque creen que se trata de algo más. Por otro lado, es impresionante la cantidad de comentarios llenos de odio que encontrarás sobre este caso. Eso nos recuerda que este mundo sigue siendo muy hostil para ciertas personas. Pero bueno, ¿tú qué opinas? No olvides suscribirte al canal activando la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Sígueme a través de mis redes sociales para estar mucho más conectados. Y sin más que decir, nos vemos la próxima vez.